Hola chicas Si Estoy de nuevo, estoy de nuevo Estoy el palo, estoy el palo Estoy el palo Estoy el palo con los videos Estoy super hyper Sorry Este, nada, hoy les quiero hacer Como que una reseñita De un producto Que para mi Ha sido una salvación Y mientras les comento Del producto que les voy a hacer el review Me estoy aplicando Mi primer Porque Usualmente cuando yo hago reseña No me pongo ningún producto en el rostro Pero como tengo que irle a hacer El pelo a una clienta Pues no quiero ir Todo destrofiar y con Mitad de producto En la cara Y se trata de la BB Cream De Elf Viene en un paquetito así Dice Dice que es nueva Dice que es una BB Cream Con protector Solar 20 Yo la La cogí en el tono Nude Dice que Tiene primer Tiene primer Protector Humectante Y que Que te hace ver El rostro perfecto Como que anivela Este El tono Del rostro Dice que tiene infusión De Ingredientes Antiedad Como Vitamina E Jojoba Este Aloe vera Como se dice eso Sábila Y Cucumber Para hidratar La piel Dice que Minimiza Las líneas Finas Del rostro Y provee Un acabado Natural So Yo la he utilizado Ya Lo más que me gusta Es que Este Viene con una pompita Usualmente Las BB Cream Este No vienen Con pompas Otra cosa que me gusta La pompa Se les remueve Y De verdad Que trabaja Bastante bien A mi me gusta Ahora Para el trabajo Pues Algo así Ligero Para uso Día a día Es perfecto Yo encuentro Que esto Es mejor Utilizarlo Con los dedos Pues para que Tenga un poco Más de cobertura Ustedes saben Que la BB Cream Casi nunca Tienen Buena cobertura So Si quieres Tener una cobertura Bastante Bastante Este Como les puedo decir Que tenga Una cobertura Más De lo que Usualmente Tendría Si Si te la aplicas Con una brocha Este So Por eso Yo la voy a estar Aplicando Con los dedos Pero muy bien Podemos hacer una esponja Podemos usar Una brocha Lo que sea Del agrado De ustedes Yo mis manos Están limpias Por eso Yo la voy a utilizar Con los dedos No es No es muy líquida Pero tampoco Es espesa A mi me gusta Utilizarlo Con los dos dedos La caliento Porque los productos Lo bueno De usar los dedos Es que uno Como que Calienta el producto Con el Con el calor Del cuerpo De uno Y Y de verdad Que hace que Se adhiera bien Al rostro Aplicarla Hasta el cuello Un poquito Y Definitivamente Esta BB cream No es Absolutamente Mate En lo absoluto So si tu quieres Un acapado Mate Lo que yo hago Es que yo utilizo Un polvo Mate En este caso Voy a estar Utilizando El de L'Oreal Infallible Y en el tono Nude beige Y lo voy a aplicar Con una brocha Bastante Fluffy Como se dice Bastante Que sea un poco Que sea Más pelua De lo normal Si por así Si lo puedo decir así Y lo más que me gusta De usar este polvo Con esta BB cream Es que Me da esa extra Cobertura Que quizás necesite En áreas Y me da El acabado mate Ustedes usan El polvo Que ustedes quieran Yo uso bien poquito Nada más Para sellar La BB cream Que les puedo decir De esta BB cream El costo de esta BB cream Es de 6 dólares Para mi Vale la pena Ya que yo no tengo Mucho tiempo En la mañana Para arreglarme Por así decir Ponerme base Corrector Este Sombra Y etc Etc Yo trabajo En una oficina So Uno tiene que ir Presentable Pero no Oh my god Que tienes que ir Super maquillada Ni nada Pero pues Eso es Cosa De uno A mi me gusta Por lo menos Tener bases Este rubor Máscara Y un labial Y suba Que te quedan Vamos Bueno y las cejas Porque de verdad Que las cejas Hacen Una diferencia En el maquillaje De uno Espectacular So Este Vale la pena Dura bastante En el rostro Yo no soy persona De estar tocándome El rostro Durante el día Eso hace que Mis bases Duren mucho más En el rostro Pero si eres una persona Que te toca mucho El rostro Pues si se va A ir Desvaneciendo Al transcurso Del día A mi me gusta Por 6 dólares Vale la pena Para uso diario Es excelente Muy bien Que si quieres Maximizar Maximizar O como que Tener un poco más De cobertura En esto Como les dije Este polvo De L'Oreal El Infallible Pro Matte Este polvo Es Tras de que tiene Cobertura Te hace que La BB Green Se ponga mate Yo la he estado Utilizando ya Yo compré Esto hace Como 3 semanas Y lo llevo Usando No me ha sacado Ningún barrito Ningún brote Yo tengo Piel Combinada So A mi me trabaja Bien Como les dije Esto A ver A ver ¿Cuál es el primer Producto O ingrediente Que tiene esto? El primer El primer Producto Este Ingrediente Que tiene Es agua So Que no Yo no siento Que sea Muy grasosa So Si tienes La piel Grasosa Creo que Puedes Get away With it Como que La puedes Utilizar Y si De verdad Que se las Recomiendo Es económica Y para uso Diario Este Está muy Bien Trae 0.96 Onza Casi Nada De una Onza So Que trae Bastante Producto En esto A mi Por 6 Dólares Yo la Obtuve En Target Pero yo Creo que Elf Ya lo venden Hasta En Kmart Si En Kmart Lo he Visto ¿En dónde Más Yo vi Esto? En Old Navy Lo vi Y pues Este En En El Website De Ellos Pueden También Obtenerla Y el Envío De Esta Compañía Es Bastante Rápido Pueden Comprar Esto En Elf Cosmetics Dot Com O Face Eye And Lips O Algo Así Yo voy a dejar Leer El Enlace De Esto Para Online En La Cajita De Información Por Si Gustan Comprarlo Por La Internet Porque No En Todos Los Sitios Pueden Obtenerla Bueno En Todos Los Estados O Whatever So Si Espero Que El Video Sea De Tu Agrado Si Quieres Si Tienes Alguna Duda Pregunta Lo Que Sea No Duden Dejármela Saber En Los Comentarios Saben Que Las Redes Sociales En La Cajita De Información Y Todos Mis Contactos También Y